Por qué, no me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué Segura, que a ti te gusta, me déjalo, no sé por qué ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!